Buenos días, señor presidente. Arturo Contreras, reportero de Piedepágina. A ver, espérate, además una cosa. Hasta donde nos quedemos, la primera fila, ya la primera fila no vuelve la semana, sólo que… ¿para qué? Porque si no, para irle cambiando. ¿Sí? Bueno. Ahora sí. Buenos días, Arturo Contreras, reportero de Piedepágina. Señor presidente, en los últimos meses los mexicanos hemos sido testigos de crímenes de odio, una madre de familia asesinada, quemada en vía pública, en una escuela pública un niño otomí, que igual sus compañeritos le prendieron fuego. Entonces, la pregunta encaminada en este sentido es ¿qué se está haciendo? Hay titulares de Conapred, ex titulares de Conapred que nos comentan que desde el gobierno federal no se lleva una cuenta de los crímenes de odio. Entonces, ¿cómo se puede actuar ante ciertos delitos que no se enumeran o que no se llevan contados? Pregunto esto porque esto es diferente, digamos, a los otros tipos de delito que vemos, como los asesinatos entre grupos criminales, por ejemplo, que obedecen más a las causas que ya están atendiéndose desde su gobierno. Bueno, desde Conapred, que está estrenando titular, ¿qué se tiene planeado ante este tipo de crímenes? En la semana ya había un escándalo en redes sociales que hablaba sobre la división entre las personas en un restaurante de la Ciudad de México por su apariencia física. Entonces, parece que esto va más allá de sólo las causas sociales que nos afectan, sino a un entendimiento de lo otro, de los que son diferentes, de aceptación de racismo y de clasismo muy puro. Entonces, ¿qué se está haciendo desde el gobierno federal? Pues todos los días tratamos el tema. En primer lugar, sí tenemos información, sí sabemos. Hay una… Sí, 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 de crímenes de odio y de la descomposición social, los problemas incluso en las familias, sí estamos pendientes. Y está saliendo por el proceso de transformación que está emergiendo lo que existía, el racismo, el clasismo, el clasismo, la discriminación, ahora más está saliendo. Y esto creo yo que ayuda, aunque sea reprobable, duele que haya este clasismo, este racismo, o sea, no es bueno, es bueno, es lo bueno, es la definición, bastante constante, pero lo bueno es la definición, pero estaba. Tiene Kuris,ηو, está… Entonces, cuando se da a conocer, se exhibe ya a vergüenza y ya no se ve como una cuestión normal, ya deja de ser algo cotidiano. y aflora y presenta a las personas como son, o sea, pierde terreno a la hipocresía. Yo siempre hablo, por ejemplo, de cómo el actual presidente del INE en una conversación que le grabaron se expresaba de manera despectiva de unos indígenas, pero así con un lenguaje vulgar y racista. Estamos hablando de un doctor en derecho, pero claro, él no pensaba que lo estaban grabando, porque siempre es la doble moral. Otro caso que a mí hasta me apena, es que yo lo propuse como secretario de Hacienda, se llama Mario de Constanzo. Yo antes de las elecciones presentaba yo a quienes me iban a acompañar en el gabinete y lo tenía que hacer, porque como parte de la guerra sucia en contra de nosotros decían que iba a haber fuga de capital y devaluaciones, y que iba yo a poner de secretario de Hacienda a personas que habían sido víctimas también de campañas de desprestigio, pero que estaban mal vistas. Entonces, para que los más temerosos tuvieran confianza, daba yo a conocer el gabinete. Es decir, no van a ser esos, van a ser estos, no somos un peligro para México. O sea, hacíamos nuestro trabajo. Entonces, en el 2012 no era fácil, es como me escribió el maestro, el finado Galileo de Junuta en el 88, él era Galileo, nos ayudaba en Junuta, éramos muy poquitos, pero fue creciendo el movimiento creciendo, y Galileo, que era un personaje, un hombre grande ya, y escribía muy bien, me mandó una carta… ¿Se acuerda, licenciado?, cuando estaban ya los pleitos por las candidaturas. ¿Se acuerda, licenciado?, que antes nadie quería ser candidato, si viera ahora. Hay muchísimos, como ya le salió carne al hueso. Entonces, en aquel tiempo no era tan fácil decir a ver quién. Yo le agradezco a Mario que aceptó ser propuesto y también, como se dice en mi pueblo, también que iba, tenía un papel importante, ayudaba, tenía mucha simpatía de la gente, porque además había estudiado en el ITAM y eso estaba de moda, decir ITAM era el equivalente a decir conocimiento técnico, estabilidad, conservadurismo, continuidad del proyecto, neoliberalismo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los maestros, maestros, ASPE, Pide Garay, MIT, o sea, Cárcens eran los que estaban manejando, manejando la política económica. Entonces, lo propusimos a Mario de Constanzo. Después fue diputado y no sé cómo, porque si no hay convicciones no se resisten las tentaciones del poder. La gente levita, o sea, pierde el piso, lo único que ancla son los principios, los ideales, el amor al pueblo, y en especial el amor a los pobres, el no darle la espalda al que sufre, eso es lo que aguanta. Si no se tienen esos principios, a la primera se echan a perder. No resisten las tentaciones del poder, ni los halagos, ni el dinero. Se vuelven locos, eso de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos es lo más cierto. Una gente es de una forma antes de tener el cargo, el poder, y una vez que tiene el poder y empieza a sentirse todopoderoso, ya con poder omnímodo, ya empieza a cambiar, ya es otra cosa. Entonces, sólo teniendo ideales, teniendo principios, y aún así hay gente que cambia, hasta revolucionarios en el último tramo de su vida, flaquean. Por eso hay que evaluar la vida pública de un dirigente, de un político ya cuando muere, a partir de ahí ya, pero antes no. Entonces, como venía del ITAM, de Constanzo, no aguantó y en el 12 su maestro, su compañero Videgaray lo invita y se mete al gobierno, de ahí ya. Y ahora resulta que es adversario de nosotros, pero lo entiendo porque tengo una anécdota con él, así como la del presidente del INE. Era tan famoso Mario de Constanzo que hasta escribía en la jornada. Y entonces, una vez escribió un artículo y puso en su artículo, ahí debe de estar el artículo, como dice el dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, de lo más racista, pero para escribirlo en la jornada es que no lo veía como algo ofensivo, detestable, detestable, una vil expresión racista. No, a eso me refiero cuando el racismo y el clasismo y la discriminación están soterradas y de repente empiezan a salir, empiezan a emerger. Estoy hablando de niveles académicos de primera, digo de primer orden, de lo más alto, pero eso existe. Y yo espero que eso vaya cambiando, va a ir cambiando porque eso lo rechaza a la gente, eso además es ofensivo, es un signo de atraso y de falta de respeto. Y también voy a decir algo de ignorancia, porque eso es lo otro. No es lo mismo la educación que la cultura. Y los títulos no quitan lo ignorante. ¿Hay algún plan desde CONAPRED para atacar esto, para atacar esa parte de la educación, por ejemplo? Yo creo que todos los días se hace y lo hacemos entre todos, y lo hace la gente en las redes sociales, por ejemplo, en las expresiones machistas y todas las mujeres ahí están, y en el maltrato de los animales ahí están también quienes defienden a los animales, quienes están contra el racismo lo mismo, de la discriminación igual, no se tolera. Y muchos tienen hasta que ofrecer disculpas. Entonces, pero sí es buena tu observación, o sea, es de los cambios. Yo creo que el cambio más importante de los últimos tiempos lo logró la sociedad y tiene que ver con la defensa del medio ambiente, con la protección de los animales, por ejemplo. En eso avanzamos mucho, hay una nueva mentalidad generacional. Lo que comíamos antes, por ejemplo, ya no se come en estas generaciones y otros procesos que han cambiado con la generación, y en eso se ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, el hecho de que haya ahora más tortugas, sí hubo una prohibición, pero la gente cuida las tortugas, una gente joven no va a aceptar una caguamanta como era antes, ya hay una mentalidad completamente distinta. Ya nos pasamos del tiempo. Falta… Tengo otra…